Chismecitos, consejos, manifestación y mucho más en A MÍ ME IMPORTA con Sol, Carlos. Hoy tengo un invitado súper especial, otro rubio argentino conmigo, ¡Juan de Montreón! ¡Sol, gracias! ¡Qué lindo estar acá! ¡Qué privilegio! Ay, no, gracias a vos de venir acá tan lejos. Escúchame. Sí, bastante. Para la gente que no conoce, Juan es un maravilloso artista, influencer. De todo, comediante. De todo. Tiene el show entero. ¡Su padre! ¡Su esposo! Ya lo vendiste a todos. Ya los enamoraste. Antes de, bueno, exponerte. Ay, no, mentira. Antes de hacer todas las preguntas, ponernos deep, puedo hacer como un rapid fire. ¿Qué es rapid fire? Hablamos en español o en argentino. No, no, me vas a hacer más tiempo que yo acá. Está como hace 20 años. Es como el rapid fire es para romper el hielo. Son preguntas bien rápidas y lo primero que te viene a la cabeza. Perfecto, ping pong, ping pong. Ping pong, claro, seguro. A ver. A ver. Rompehielo. Película favorita. Corazón valiente, soy vieja escuela. No la conozco, pero la... Va, pero es una película de verdad. Si fuese un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Mi eslogan? Te hace reír más. ¡Ay, me encanta! Si tu vida fuese una película, ¿qué género sería? ¿Comedia, terror, musical? Una comedia romántica. Ah, me va aquí viendo. ¿Quién es la persona más especial en tu vida? Guau. Me quedo con Dios porque si digo igual que yo... Cuando me dice que me pones celosa, Dios. ¿De quién fue el primer concierto que fuiste? El primero que fui mi papá. ¡Ay, guau! Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Bueno, ya nos pusimos cómodos. No, no fue tan intenso. No, estuvo bien. Arrancó bien. Familiar arrancó. Familiar. Escuchame, porque vos desde siempre estuviste en las redes. ¿Cómo fue que comenzaste esto? Sí, bueno, desde que arrancó la era Instagram. TikTok no. Instagram en el año 2016. Facebook también empezó en el 2014, más o menos. ¿Y por qué empezaste? Por el lado como... Porque, bueno, vos tenés una banda, ¿no? Claro, por la banda empecé. Y pero ahora es como contenido de comedia. Entonces, contame un poco cómo fue eso. Un arroz con mango, dice mi esposa. Bueno, la música siempre fue principal. Sí. Siempre rockero. Yo rockero. Sí, vi unas fotos tuyas con el pelo emo, icónico. Sí, sí, pelo emo, rockero. Quería ser rockstar chiquito con la escoba en el espejo, así, queriendo ser Aerosmith. Pero nada, también era un poquito comediante en casa, imitaba a mis hermanos. Era el payaso de la familia. Un bullying lindo, un bullying lindo, no un bullying malo. Le hacía bullying un poquito a mis hermanos y como que se reían también de mí. Y entonces, bueno, decidimos en 2016 hacer comedia junto con la banda. Pero parece que la comedia le ganó a la música. O sea, fue más allá en términos de alcance a la gente. ¿Y en qué momento esto se volvió? Porque, bueno, esto es tu carrera ahora, básicamente. Entonces, antes de esto, ¿qué hacías? Bueno, dedicado a la iglesia y soy hijo de pastor. Mirá, emo pastor, ¿eh? Una cosa rarísima. No, por eso te digo, me voy a hacer una ensalada. Porque era domingo iba a la iglesia y el sábado en la discoteca con la banda. No, no. Me encanta. No hay un, pero bueno. Sí, fue mucho dedicado dentro de la iglesia. También otros trabajos como en las radios, director de radio, de musical, editor. Claro, siempre asiste como un par también artísticas, ¿no? Siempre me ha encantado de chiquito. El arte. No, menos el dibujo. Soy muy malo dibujando. Ay, ¿de verdad? A mí a mí me gusta dibujar. La verdad que sí. ¿Y de instrumentos tocas algo? Guitarra, batería, piano. Acordeón. No, no, bueno. Lo que más toco es batería. ¿Y empezaste la música por tu papá o cómo fue eso? Mi papá era músico, cantante. Entonces, él tenía sus banditas también desde joven. Y, bueno, él se enseñó a tocar la guitarra. Mi problema con la guitarra es que yo toco al revés. O sea, soy zurdo y toco la guitarra de derechos. O sea, no cambio cuerdas. O sea, nada de lo común. Tiene que ser tu manera. Me encanta. Soy raro. Amamos. Pero nada, los guitarristas que me ven tocar me hacen una vuelta a la nuca. Y, nada, es como que una característica mía cuando tocamos, ¿no? La gente dice, va a estar tocando al revés, pero me sale. Más icónico. La música sale. Me encanta. Y la música para vos fue como una terapia, un escape, donde encontraste a vos mismo. ¿Qué es la música para vos? Bueno, la música es mi expresión desde chiquito. Más que nada, las prioridades que me van cambiando. Primero fue ser rockstar, recibir el aplauso, cantar bien las canciones que puedan dedicar. Y después fue cambiando un poquito porque es más expresar mi vida cotidiana, componer de lo que me está pasando. ¿Te gusta componer? Me encanta. Componer es una de las cosas que más disfruto. Y tengo la gracia de que Dios me ha dado que compongo rap. ¿Me das una guitarra ahora y te compongo tres canciones? A ver, te voy a tirar tres palabras y hacemos una cancioncita así de rap. Te voy a tirar. Sol Carlos. Ah, bueno. Podcast Potraza. Aquí estamos en el podcast de La Potraza. Sol Carlos. Te vas a divertir. Con todas las preguntas y consignas que hay aquí. Te vas a divertir. Listo, ya tengo mi eslogan, tengo la canción de intro. Ya te pedí los derechos. Ya está, ¿viste? Encima bien. Sí, sí, bien chile. Me encanta. Muy buena. No, ¿sabes qué? Yo con lo de la música, bueno, antes de empezar, no sé qué estábamos hablando y alguien dijo una palabra y empezaste a cantar. Y yo soy igual, o sea, yo en mi mente creo que vivo en un musical. Sí, sí, sí. Yo creo que ese es mi talento innecesario que tengo, que me puedo decir cualquier palabra y yo puedo encontrar la canción. No, y la música es algo que te abre la cabeza. Sí. Es una cosa que entonces, la música siempre tiene que estar en todo momento. ¿Te hacen tráfico? Ay, este tráfico. ¿Y cuáles son tus inspiraciones a la hora de crear música? Tengo etapas. Hay etapas que como que si estoy un día tristón, me gusta componer. Yo saqué tres canciones que han sido muy escuchadas en YouTube, y bueno, digamos en Spotify, dedicado a la niña, a mi hija, y una la hice en el hospital. Cuando ella tiene un tubo en el estómago y ese día de la cirugía yo hice una canción. Guau. Como que son momentos que uno se inspira y dice, ok, ¿cómo suelto esto? Sí. Llorando, cantando. Bueno, hay una frase en los musicales, como Broadway y eso, dicen, ¿por qué la gente se pone a cantar de la nada? Porque hay ciertas cosas, hay ciertas emociones que necesitas cantarlas, que las palabras no son suficientes. Exacto. Necesitas la música y por eso el personaje se pone a cantar. Y tenés razón, o sea, en un momento tan así fuerte, hay a veces palabras que no es suficiente, ¿viste? Es toda esa emoción. Así que qué lindo. Y también sirve como una sanación, ¿viste? Un coping también. Sí, es una terapia muy linda. Debo confesar que abandoné un poquito el estar tanto tiempo en la música por el tema de hacer contenido y los canales que tengo y todo. Pero sí, la música siempre tiene que estar para mí presente porque si no es como que me falta algo. Bueno, y mencionaste a Brila, tu hija. Me encantaría, bueno, que la audiencia, seguramente ya la conocen porque es una estrella ella, la amamos. Contanos un poco de la historia de ella. Bueno, Abril nació con algunas dificultades. Veníamos con muchas, o sea, habíamos perdido un embarazo antes de Abril. O sea, al toque queda Abril ahí. Entonces como que fue un embarazo un poco riesgoso. Al cuarto mes nos dan la noticia de que venía con síndrome de Down, con un montón de malas noticias, ¿viste? Malísimo la técnica. Nos recomendó hasta que abortemos y todo. Y fue acá en Estados Unidos, ¿no? Acá en Estados Unidos. Que aparte siento que acá son como guerres fríos, ¿viste? Cuando te dicen las cosas, cero tacto. Es parte de un protocolo que, bueno, tampoco lo quiero criticar, sino que es parte que ellos tienen que... Pero sí, o sea, te... Pero sí, te rompe todo. Y justo ese día estaba Walky sola, mi esposa sola. Y fue duro, fue duro. Pero bueno, nos arriesgamos, lo quisimos hacer. Y bueno, cuando nace Abril no tiene síndrome de Down. O sea, ella Abril no nació con síndrome de Down. Tiene micro delation, se llama, es una falta de cromosomas, que obviamente junto con un pequeño derrame cerebral, que después dijeron que fue fuerte, pero el micro delation es lo que más le afectó con el tema de su parte motora, la parte, o sea, para caminar, para comer, algunas dificultades que, obviamente, como padres es un desafío. Ya por sí ser padres es una cosa re difícil. Y ahora te dicen, ok, y estas cosas que tampoco sabes, es como, ok, ¿cómo hago? Porque crees que estés feliz, que estés contenta. Pero vos sabés que cuando nació Abril, yo, uno cuando recibe estas noticias, le da miedo. Claro. Si quiere esconder. Vos sabés que a mí me dio otro sentimiento como que, como le dice el Puerto Rico, que añadamos para encima, como decir, lo quiero hacer. Sí. Como es un buen desafío de vida. Yo siempre fui rockstar buscando, no sé, ser Guns N' Roses. Sí. Y hoy quiero ser La Vida Es Bella. Wow. Entonces, como decir, mi prioridad cambió, mi camino cambió y como que lo tomo, hay que asumir ese desafío y lo asumí con responsabilidad, igual que una guerrera también. Y fue mucho también como ese amor, y es re loco porque nace un hijo, ¿no? Y no lo conocés, pero estás dispuesto a decir, todo lo que te voy a dar es para vos, ¿entendés? Y es algo tan hermoso eso de, no conocés, realmente se me acaba de nacer, y ya enseguida le tenés un amor, voy a hacer todo por vos. Y con Waki, ¿cómo fue el, ok, cómo vamos a aprender para darle la mejor vida, las mejores experiencias? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero un gran apoyo de la familia, porque somos una familia numerosa, gracias a Dios. Somos como 20 de familia. Wow. Y ese apoyo fue muy importante al principio, porque si estábamos los dos solos creo que iba a costar bastante. Pero ese apoyo, como que todo va bien, y oír constantemente las palabras de que te vamos a ayudar, va a estar bien, como que nos animaba demasiado, ese era un gran motor para nosotros. Y ir descubriendo cómo empezar a manejarnos con ella. Ya no es lo mismo que un niño que nació sin dificultades. Claro. Entonces nada, pero nos fuimos adaptando, primerizos también, noches en el hospital, todos los bebés se salen al hospital. Obvio. Entonces quisimos asumir eso como que Abril es una niña normal. Sí, 100%. O sea, no queremos pensar, ay, pobrecita, tenemos que... No, tiene una burbuja, ¿no? Si quisimos como decir, ok, tiene sus dificultades, como todo niño puede tener, y vivimos de esa manera. O sea, tratamos de pensar de esa manera y no de que, ay, pobrecita, ayúdala. No, que lo haga ella. No, y algo que me parece muy lindo, y vos en las redes, bueno, mostrás cómo es el parenting y todo esto. Hace poco subiste un video que fueron a Disney, estaban haciendo el simulacro, y claro, fue como que de la nada, y fue como medio overwhelming para ella. Y como que resiste a muchas críticas, que me dio una bronca, pero como... O sea, experimentado. Pero, ¿cómo para vos? Porque te estás mostrando algo vulnerable, algo muy real. Sí. ¿Cómo te sentís, cómo lidian ustedes con la crítica de otros papás? De, no, tendrías que hacer esto, no, tendrías que hacer esto. O sea, ¿cómo lo lidian ustedes? Al principio me costaba mucho porque tampoco querías poner a la niña. Claro. Por el bullying y todo. Pero, bueno, al ver que la mayoría de las personas son más inspiradas que para bulear. Sí. Dijimos, vamos a hacerlo y tratar de aprovechar las críticas para nosotros. O sea, yo las críticas las aprovecho para hacer engagement. Amamos. Listo. Yo te digo, si me critican a mí, no me va a estar llorando, no voy a estar con el psicólogo hablando de esa crítica. El que me critica no sabe ni quién soy, ni cómo vivo. Solo vi un video de tres minutos. Exacto. Y no sabe qué pasó después de la cámara. Y nada, hay opiniones que son muy aceptadas y hay otras que son con mala leche y esas las aprovecho para hacerme virar. Como yo digo, los que me critican mi boda, ellos me van a pagar la boda a mí. Exacto. ¿Cuántas críticas te han pagado cosas? Bueno, sí, literal, son mi fan número uno, los haters. Sí, sí, por eso. Y Abril, ¿cómo se siente con toda esta exposure y toda esta atención? Abril odia TikTok. Ah, mirá. No le gusta. No es TikTok en sí, sino el hacer un video donde te va a decir, mirá esto, mirá esta originalidad que tiene ella, de cortar y volver a grabar. Ah, porque yo tengo que hacer en TikTok tres tomas. Claro, sí, obvio. Vos sabés por experiencia. No, vamos de vuelta. Abril no. Ella quiere vlog, quiere que sea lo que se grabas es. Queda. Entonces ella odia TikTok por eso, por no repetir una escena y decir, no quiero pretending, quiero río. Entonces eso es lo que ella, cuando prende una cámara es una y cuando la apago es otra. O sea, si yo con vos y con ella acá y prendemos una cámara, con vos va a ser, ah, si apago la cámara y con vos va a estar tímida. Porque es parte como de ella, una costumbre de ella, soltarse cuando se prende una cámara y está bien. Y bueno, vos y tu esposa son de diferentes culturas, países y tu hija se crió acá en Estados Unidos. ¿Cómo mantienen, o sea, cómo vos le traes la cultura argentina? ¿Cómo mantenes eso? Y está complicado, yo no hablo muy bien inglés y ella no habla español, yo le hablo en español, ella me habla en inglés. Amamos. Sí, ¿viste que vos te estás dando cuenta que yo soy una cosa con fuerza en mi vida? Es una jungla en mi vida. Me ha divertido, me encanta. Es divertido. Vos sabés que el primer día, haciendo un paréntesis, con Walkie nuestra vida es así porque el día que yo vine a Miami, me salí de tema, perdón, yo soy... No, me encanta, me encanta. Cuando yo la conozco a Walkie, apenas llego a Miami, vine de 20 días. Y cuando me fui, Walkie me estaba llevando al aeropuerto y yo le digo, ¿vamos a McDonald's y no vamos al aeropuerto? Como diciendo, y Walkie me dijo, yo lo hago, ¿eh? Y en ese momento fue que yo me enamoré de Walkie porque era una cosa como decir, no vamos a donde vamos, dejemos que el viento nos lleve a donde quiera. Entendés como que, entonces vamos a McDonald's, ah, bueno, entonces como que es una vida como improvisada, como que, bueno, que salga lo que salga. Y así es como decidimos vivir también. Por eso abrir, eso es lo que yo te explicaba, que abrir es como una cosa que... Que viene de esa espontaneidad. ¿Y cómo fue que se conocieron con Walkie? En un parking. ¿En un parking? En un parking lot. Bien romántico. Yo con la guitarra en mi espalda, una guitarra acústica, igual que venía con un vestidito rosa con los rulos de Spice Girl. Ay, amamos. Yo te decía yo, un rulo, un... Y nada, en Argentina no tenemos la especie de Walkie. No hay, no hay así, no hay. No hay morenita así, solamente de Brasil, que puede llegar a venir de visita. Entonces, nada, como que ahí me entró un poco el shock ahí. Uy, esto, Avatar. Entonces, primero fuimos muy amigos, tuvimos como dos años de amigos. No quiero equivocarme en la fecha, que me mata después. ¿Dos años? Sí. ¿Y por qué esperaste tanto? ¿Qué pasó ahí? Primero porque cuando la conocí me puse de novio con otra chica. Ah, claro. Muy bien, muy bien. No, pero estuvo tres meses. Estuve tres meses para darme cuenta de que realmente Walkie era. The one. Pero sí, como quisimos tener un lindo tiempo de amistad, porque sabíamos que funcionaba. Sí. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a conocernos bien antes de tomar decisiones. Y fuimos muy amigos. Yo era como sugar daddy. No, ella era mi sugar mami. Porque tenía el auto ella. Yo vine pobre acá. El músico. Era un argentino pobre guitarrista buscando su chamba. Igual que tenía su trabajito ahí, era gerente, una cosa que ganaba. No sé, como que fui medio mantenido por dos años. Hasta que senté cabeza y nos pusimos de novio. Y nada, el primer beso fue una cosa que si te digo el primer beso te morís. Ay, contame. Ay, contame. 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 Estaba en mi sleepover. Playa. Ah, ya, ya, ya. De película. Cuando te pregunté, ¿qué tipo de película sería tu vida? ¿Película romántica? Ahora todo tiene sentido. Playa. Ok, playa. Vamos al agua, le digo. Dale, vamos al agua. Escuchá esto, que esto fue algo. Vamos, agua por los tobillos los dos. Entrando, se larga a llover. Ah, no. Y yo agarro y le digo, ¿te puedo dar un beso? Y ella, ¿ahora? ¿Acá? Sí, acá. Y estaba con la lluvia. Y entonces le doy así el beso, un beso así con la lluvia mojaba nuestros labios. Y con la lluvia que mojó nuestros labios, el beso... Saladito. Sí, ahí. Con agua de mar. Y cuando nos besamos, se largó más fuerte y nos fuimos corriendo abajo una sombrilla. Una cosa que fue tipo notebook. ¿Viste que notebook? Sí, sí, sí. Ahí decís, ya no hay otra. O sea, tenemos que estar juntos. Mirá, contraté el cielo para que te caiga la lluvia. Todo, la lluvia, las nubes, la fotosíntesis. Solo te faltaba la guitarra en el medio del beso. Falta la guitarra mojada, no importa, la cambio. No, nos pasó de todo. Nos casamos en un huracán también. O sea, la temperatura normal nunca con ellos. Nunca. Nosotros nos casamos en medio del huracán. Ah, muy bien. Huracán Dennis, categoría 3. No. ¿Cuánto tiempo ya habían estado juntos para cuando se casaron? Nos casamos en el 2005, nos conocimos en el 2001. Ah, o sea, como cuatro años. Fue cuatro años ahí, batallándola. ¿Y la propuesta cómo fue? Porque si eso fue el primer beso, el proposal... La propuesta, bueno, tres semanas antes de la propuesta, yo metí la pata. ¡Uh! Chateé con alguien. ¡No! Y escuchá, y el chat era una jugada de mi ex. ¡No! Una jugada que me había hecho en chat. Sí. Ese tiempo, 2001, Messenger era la... ¿En Messenger? Era el boom. Messenger era hoy TikTok. Sí, sí. Y nada, entró, me hizo una jugada y nos metió en el chat a los tres, tutum, así. Prendé la cámara ahora, poné la chica. Entonces, nada, casi no nos casamos, dije, esta es la última vez que soy un picaflor, porque yo era muy, de novio era muy picaflor. No, de músico. Argentino, músico. No me hagas quedar mal los músicos, no todos somos iguales, por favor. Los bateristas sí somos así. Pero sí, era bastante picaflor. O sea, no de pasarme la raya de estar con Walkie y estar con Domá. No. Pero sí ese coqueto, yo tenía muchas amigas, más amigas que amigos tenía. Entonces eso que es lo que pasaba. Pero el día de la boda, yo le hice un caminito en mi casa, en mis padres, porque tenía 25 con mis padres, mirá el grandulón. Y le hice un caminito con velas y notitas en cada, o sea, andá al living. Y un versito, un poemita. Andá a la nevera. Es la típica. La típica, esa es bien argentina, esa propuesta. Y la última fue en el patio. Y el patio fue, qué sé, no fue tan de avión y cosas pasa a calle. ¿Y una canción no la has escrito, ella? Sí, tiene como, dice como cuatro. Ah, muy bien. Y le hice una bachata. Ahora vivo tan contento, se acabó mi sufrimiento. Porque tengo al lado mío la princesa de mis sueños. Ay, tremendo. Yo sé que he sido un poco despistado, pero... Me olvidé. Y escúchame, bueno, se casan. ¿Y siempre quisiste tener hijos o...? No, no, no. ¿Cómo fue eso? Vivimos como... Pasa que yo cuando me caso tenía el pedo del rock ahí, pero... Estaba instalado en el ser rockero. Sí, sí. Igual que me apoyó en todas, me acompañó hasta Texas, Houston. Ah, mira. Yo viví allá. ¿Sí? Nueve años. Yo viví porque fui a Houston porque sabíamos que en México estaba muy pegado. Estaba Monterrey, estaba en todos esos estados que la música emo estaba fuerte en 2005, 2006. Sí. Entonces la banda se hizo muy fuerte en Houston. Mirá. A ver si conocés. Tocamos en Metrópolis. Sí. En Metrópolis era nuestro lugar de tocada. ¡Qué locura! Tocamos en La Arena con Camila, con Enanitos Verdes. Enanitos Verdes, mirá. Sí, éramos la banda de XO, la radio de XO. No sé si te acuerdas también. No. Bueno, éramos como una bandita local fuerte. Sí. Entonces íbamos a pegar en... Cuando pegábamos en Monterrey sabíamos que pegaba, que pegaba. Porque era tipo Machemic Romance, pero en español. Ay, amo. Una cosa que los pelitos acá. Los pelitos, sí. Yo vi esa foto, insert foto. No, y el manager de la banda me hizo sacar el anillo. No. Porque me dijo, escuchame, había muchas chicas, las chicas bajaban, querían firmas en los cenes, en la cola. Entonces yo decía, no puedo, estoy casado. Me dice, escúchame, vos querés pegar la banda? Sacate el anillo y estás de nuevo. Entonces Walkie me dijo, si es por tu sueño, dale. Ay, la amamos. No, 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 no. Todo momento de apreciación, mejor esposa del mundo. Walkie se re... O sea, ella estaba al lado mío siempre. Sí. Y se bancaba a veces a firmar esas firmas, todo. Nunca me dio una escena de celos. Wow. Pero cuando me di cuenta que ya había mucha groupie, decidí cortar. Yo. Sí, sí. Dije, no, me querían matar cuando me... Porque la banda iba, iba para arriba. Y yo corté. Yo dije, no, no, me voy a divorciar. Yo sigo así, me voy a divorciar. Porque es mucha tentación. Había mucha chica, mucho oído. Entonces cortamos y me vine para Miami otra vez. Wow. Qué locura. Pero, ¿vos cortaste con ella o la banda? Corté con la banda. Ah, con la banda. Me quería matar la banda. Claro. Porque la banda estaba, localmente estaba muy fuerte. Sí, todos chicos llorando, emos. O sea, tenemos un grupo de emos lindo que nos seguía a todos lados. Sí. Y cuando yo dije, chicos, voy a tener que cortar la banda, destruir mi familia, toda mi familia acá. Sí. Toda mi familia, mis padres. Me voy a ir. Me quedé. Pero estaban todos llorando. Bueno. Ya está. Es mi vida, o sea, mi vida real o mi vida de rockstar. Exacto. ¿Qué vas a decir? No sé cómo que. Y eso dice el amor que tenías, ¿no? ¿Viste? Porque dejar un sueño tan grande por el verdadero amor, eso no cualquiera lo hace. Eso es muy lindo. Pero hoy sería un rockero borracho. No sé cómo sería, la verdad. ¿Y desde que volviste acá, dejaste lo de la música? No, siguió. Ah. Siguió, pero ahora en familia. O sea, mis hermanos somos cinco hermanos. Ah. Mi papá no tenía televisión. Sí, sí. Somos una familia conejo. ¿Viste la película, la de The Sound of Music? No sé si lo vas a decir. Porque son todos los hermanitos que tocan la banda ahí. La novicia rebelde. La novicia rebelde. La novicia rebelde. Algo así. Entonces, cinco hermanos cantando, o sea, uno guitarra, otro bajo. Éramos tipo los Hanson. ¿Sí escuchaste los Hanson? No, no. ¿Cómo que no escuchaste los Hanson? Los Hanson, no. ¿Qué son? ¿Cómo? Un bap. Un bap. Un bap. Un bap. Bueno, ¿tampoco lo escuchaste? Chicos, por favor. Ya tenemos tarea para... Los Hanson. Póngan los Hanson. Éramos medio Jackson 5. Ahí está. Eso te lo entendí. Pero ese es más viejo que los Hanson. Ah, bueno. Bueno, dale. Y nada, nuestra música era muy más friendly, más pop, más ira también cristiana, la letra. Porque cuando hacías la música emo, ¿también era cristiana? No. Ah, ok. No, no, no. Porque dije, ¿cómo sería música? ¿La música democristianza? Nunca la escuché. Yo tocaba... Esta es otra cosa que puedo contar. Yo tocaba el sábado en la discoteca y el domingo en la iglesia iba. Y tocaba en la iglesia como músico. Me encanta. Me encanta. Entonces, salí en los Grammy en el año como el 2008. No, no, tú ves para una película. Salí en los Grammy tocando en la... ¿Viste cuando arranca el evento? Sí, sí, sí. Y al otro día, tres iglesias donde me tocaba me echaron. ¿Por qué? Porque los hermanos, no, mira, el hermano tocando. Escandaloso. Me echaron. Y bueno, nada, siempre se aprenden lecciones. Entonces tenés la banda con tu familia. ¿Cómo es? Yo no sé, porque yo amo a mi hermana, amo a mis familiares, pero cuando trabaja uno con familia, siento que hay muchos choques. ¿Cómo se manejaban con eso? Aunque no lo creas, ni una pelea. No. No, no, no hay peleas. ¿Vos que sos el más chico? El más grande. El más grande. Ah, vos el mandón. No, no, ¿sabés que no? ¿De verdad? Es que Lali, Laurita, que seguramente la conoces, es la mandona. Ah, mirá. Perdón, Laura, pero tengo que decirlo. Pero es una mandona bien, no es una mandona de esas que te caen mal, sino que es una mandona bien, que sabes ubicarse y nada, en la función de la banda cada uno tenía su rol. Yo componía con mi hermano, el segundo, éramos los compositores, mi hermana diseñadora gráfica, el otro diseñador de video, éramos todo un equipo, aparte de ser una banda, era una cosa que no hacía falta equipo afuera, teníamos todos nosotros, hacíamos los videocrimios nosotros, fueron cinco años espectaculares con la banda. O sea, la banda como que está ahora en freeze, porque cada uno tiene su actividad, nos casamos todos, pero sí, en lo que es el público cristiano, somos muy amados, nos invitaban mucho, viajamos por muchas partes del mundo, y nada, lindo. Y sentiste que llenó esa parte tuya musical, digamos, de ese sueño rojero, de alguna manera. Sí, sí, y sigue llenándolo, yo sigo en la música, pero no con un full time como ese, porque yo salía con la banda, era gira. Claro, ese tipo de vida, y ahora tiene una esposa, hija, trabajo. ¿Y algo que te gustaría a vos de la banda, si hoy estaría activa, es que nosotros nos vestíamos todos, demasiados colores? ¡Amá! Guitarras de colores, luces de colores, y el show era de colores. O sea, la esencia de la banda era colores. Muy yo. Entonces, era así, muchísimos colores, rosas, fucsias, pero vi fuertes esos que... ¿Y por qué? ¿Qué se les dio de esa idea, de esa visión? Por la alegría. O sea, cuando salíamos era todo salto, mucha alegría, y esa era la esencia, la gente iba para eso, para alegría, y ver cinco hermanos ahí, en una tarima, es muy inspiracional también, la gente dice, oh my god, hermano, yo tengo a la mía peleado, y como que también ayudaba muchísimo. Y después, ¿en qué momento fue que empezaste con el Switch ahora? Dejaste ahora la banda ese, y ahora estás full time con las redes sociales. Sí. ¿Fue pandemia ahí cuando le cambió todo? No, antes. Antes. En 2016, la banda seguía tocando, pero yo empecé a hacer comedia, porque dije, va, hace comedia, va, y resulta que la comedia se disparó, sobre todo en el ambiente cristiano, se disparó. Ah, mira, ¿por qué? Sí, sí, yo arranqué comedia cristiana. Ah, no sabía eso. Se podría decir que, ahora hay muchos, pero en el 2016 fui el primer parodiador de cosas cristianas. Ah, Miguel. No hay, no hay, Dante Gebel puede ser que es uno, pero él hacía otro tipo de, más predicador. Yo lo que hacía es que, tipos de danzoras, de las danzoras, tipos de guitarristas, entonces hacía todas situaciones que pasan dentro de una iglesia o un lugar social. Claro. Pero entonces, nada, me empezaron a invitar de un día para otro, yo estaba en el trabajo y me llama para hacer show. Y yo te digo, pero yo no hago show, yo hago Instagram, 15 segundos de Instagram. Te queremos en el paso, te queremos acá, trae tu show, y tal, 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 y digo, ¿sabés qué? Renuncio a mi trabajo y empecé a viajar. Y no tuviste ese miedo a hacer ese salto, digamos, porque es, viste, mandarte a la suerte, viste, porque a veces... Fue una decisión complicada porque recién nací abril. Uh, claro. Entonces, dije, me arriesgo, me quedo en un trabajo de ocho horas o me arriesgo a una ilimitación. Y dije, me arriesgo, tuve seis meses con el corazón y la garganta porque no llegaba a fin de mes. Pero nada, empezaron a invitarme demasiado hasta el punto del 2017 y tuve tres domingos libres nada más. Acá en mi casa. Wow. Viajaba por todo, hasta en Europa. Fui a Europa, fui a todos lados. Y nada, era muy lindo porque ir a Argentina, volver a Argentina después de 14 años. Wow. Y llegaron... ¿Vos habías vuelto desde 14, 14 años? Sí, sí, porque no tenía papel. Mirá. Entonces, regresar y llegar con un público, o sea, 5.000 personas en un lugar, era como wow, o sea, estés volviendo a mi país en otro ámbito de mi vida. Porque eras re chiquito cuando viniste acá, ¿no? Tenía 18. Claro, yo tenía 15. Sí, sí. Pero yo te veo y sos 100% argentino. Sí, no, soy re argentino. Faltó el mate, yo estaba esperando el mate. Me recibió con agua, yo quería mate. Yo no tomo mate, ¿puedes creerlo? No, soy un deshonor. Ni vino, ni veo el fútbol. ¿Por qué? No vi el mundial. Cero. Pero, ¿a qué podés conservar? ¿Use leche? Dulce leche me encanta, los alfajores, todo lo que es comida argentina me encanta. Sí, eso lo tenía ahí. Pero mate, no. ¿Y qué fue lo que te mantuvo a vos, por ejemplo, tu acento tan argentino? Por ahí me pasaba que después de un tiempo a mí, o sea, fue cuando exploté en las redes que volví a hablar con argentinos y eso, pero yo estaba hablando medio neutro ya. ¿Cómo lo mantuviste vos, lo argentino? Igual que se contagió. Igual que hubiera sido más dominicana, en su acento, porque ella es re dominicana en muchas cosas, pero se contagió con mi acento y me ayudó muchísimo porque ella, che, pa, me decía. Mi esposa, che, pa, en la dominicana. Sí, contame, ma. Entonces, nada, mis viejos, todos los días visitándome. ¿Y tenés amigos así, tipo argentinos acá? Pocos. Ah, bueno, metí a mí. Ah, vos sos una, pero en el fútbol, podés ser, los muchachos, unos cuatro o cinco, pero... Que vi que subiste el video de, que fue hace un año, lo de que el mundial, que se alargaron a llorar. Ah, sí, no, eso fue. ¿Vos lloraste? ¡No! Me van a odiar todos los argentinos. Es que, yo te explico. Mi papá me dijo, vos no mides el partido del fútbol, porque cada vez que ves un partido de Argentina, perdemos. Entonces, yo no vi ningún partido y terminamos ganando. Así que, claramente, la regla de mi papá era cierta. Entonces, yo no tuve ninguna emoción, porque no vi nada. Era 33 años que no estaríamos campeones. Claro. Era mucho, pero bueno, creo que yo fui muy futbolero de chiquito. ¿Sí? ¿De qué cuadro? Boca. Boca. ¿Vos? ¿Vos sos independiente? No, mi lado de familia es gimnasia y el otro estudiantes. Imagínate. Porque es La Plata, claro. Claro. Esos son de La Plata, sí, sí. Lindo La Plata. Yo fui dos veces. Me presenté ahí. Porque vos, ¿dónde naciste? Yo nací en Villa Lugano, barrio de Buenos Aires. Mira. Un barriocito ahí, tranqui. Sí. Y cuando te dijeron que te venías acá, ¿cómo fue tu reacción? Mira, nosotros en el 99, no, en el 2000, estábamos, viste, en Argentina, pasó lo de La Ruga y fue una propuesta de mi papá. Mi papá es pastor. Él pertenecía a una iglesia muy importante allá en Argentina, pero cometió un montón de errores. La iglesia es un desastre. No quiero dar nombres porque... Igual ya saben, mucha gente. Pero un pastor de acá, de Miami, acá hace la modalidad de contratar. Allá, ¿no? La Argentina. Sí. Ah, bien local. Pero acá es como es contrato. Entonces, te queremos contratar y traerte a Miami. Y luego, bueno, pensamos por unos meses y dijimos, vamos a cambiar todo, cambiar la escuela, cambiar el acento. Todo. Entonces, bueno. ¿Vos ya te habías graduado ya en la secundaria o no? Estaba recién graduado en la escuela de adultos, porque yo repetí tres veces la secundaria. Ah, mirá. La secundaria era malísima. Sí, el rebelde. Era un desastre. Era el distraído. Yo tengo un déficit. No tengo nada. O sea, no quiero decir que no tengo nada, pero déficit de atención. Yo puedo hablar con vos y a los cinco minutos que me estás hablando me fui a otro mundo. Igual que un libro. Pero es re común y realmente ya, por suerte, muchas escuelas están implementando eso y entendiendo que, viste, es algo muy común y se están adaptando a cómo podemos hacer para que... Porque no todos los nenes aprenden de la misma manera, viste. No, entonces, yo creo que mi problema fue ese, un déficit de atención. Inclusive, mis hermanos cuando me hablan, ya saben cuando me fui. Y mi hermano me está explicando que me dice, te fuiste. Ah, sí. ¿Cómo era? Y me vuelve a explicar. Ay, no, a mí me pasa que, por ejemplo, mucho, no sé si te pasa a vos, a mí me cuesta hacer contacto visual. Tipo, te lo hago cinco segundos y después miro para otro lado. Es tipo, porque no sé si estás mirando la nariz, si la oreja, o sea... Sí, 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 es una manía. Bueno, no sé, sí, puede ser que sea ese déficit, pero todos tenemos alguna cosita que... Sí, obvio. Que yo creo que los defectos de cada uno se transforman a veces en virtudes. A mí me encanta que sea distraído. A mi esposa le gusta que yo sea así. Sí. Porque me lo... Bueno, no le gusta repetirme las cosas, pero sí que sea espontáneo así en la vida, como que va y se fue. Y es lo que te hace vos, que es lo más lindo del mundo. Sí. Porque te eligió a vos, por cómo sos, viste. Exacto. Si fuese de otra manera, no serías Juan. No está. ¿En qué estaba hablando? No sé, yo estaba hablando de que la cue... En la escuela, contame, vos me das vibras cancherito popular. No, popular no, es bullying. ¿Ah, sí? Sí, me mataban a bullying a mí. ¡Ay, yo también! Yo era el gordito. Yo era el gordito que le pagaba la hamburguesa... No, sí, estuve bastante bullying. Y los dos triunfando ahora, mirá. Triunfando... Acá está la... ¿Cómo es? ¿Dónde está la cámara? La gorda está triunfando. Me encanta. Sí, el gordito, como repetía, viste, mucha burla, también por ser hijo de pastor. ¡Uf! ¡Uh, claro! El pastorcito y todas esas cosas. El pastorcito. Sí, ser pastor, aleluya, me decían, aleluya, no sé qué. Yo, bueno, yo, no me afectó, eso es lo bueno. No era una persona que volvía triste por el bullying, sino que me reía con ellos. De ahí aprendí a reírme de mí mismo. Claro. Con el bullying. Que no es fácil, ¿eh? Cuando uno recibe bullying, depende qué bullying, porque hay bullying que es muy violento y ya se va. Pero hay un bullying que uno te puede madurar. Decir, ok, hay gente que va a haber... Hay gente mala en la vida, hay gente buena, pero de todas tenemos que nosotros crecer. Sí. Madurar. Sí, por ello nos van a cambiar. Claro, es probable que no. Es probable que no. Es probable que sí. Puede ser que un día tenga una lección de vida, le den un soplamoco y se da cuenta. Pero en la mayoría de las veces uno mismo tiene que buscar la madurez a través de lo que recibe, malo o bueno. Sí. Y uno va madurando en base a eso. La vida me enseña eso. Lección de vida. Momento serio. Momento serio. Y escúchame, porque vos muy de ese punto también hablás, hoy estaba viendo un video tuyo de cómo Abril a la noche le lees libros de la Biblia y que rezan. Recibís mucha, porque viste, a mí siempre me dicen, nunca hables ni de sexo, ni religión, ni política en las redes, viste. Porque vos, ¿no te daba miedo hablar de tal vez de tu religión y todo eso? Lo que pasa es que yo no hablo de religión primero. O sea, es como yo hablo del Dios que yo creo. No de una postura, digamos, religiosa, sino como cada uno va conociendo a Dios a su medida. Entonces yo hablo de eso, de cómo yo conocí a Dios a través de Abril. Mis padres son pastores, pero yo no conocí a Dios porque mi papá es pastor. Yo tuve que conocerlo yo, tuve que descubrirlo en mi vida. Y cada uno tiene una relación diferente. Entonces yo hablo de eso, de la relación que uno puede adquirir con Dios en el tiempo, frente a un golpe, frente a una bendición. Porque hay gente que recibe a Dios también de una cosa buena. O la mayoría de las veces por algo malo que te pasó, uno recurre a Dios. Ay, me duele, ay, tengo... Dios, ay, Dios. Entonces, nada, yo hablo de esa experiencia mía y no tanto de una denominación o de una religión o de andar a la iglesia porque te vas al infierno. Claro, no. No estoy en esa postura porque entiendo que no soy quien para yo decir a dónde te vas a ir después de la vida o qué hay después de la vida para ti, para mí. Puedes hablar para vos mismo, claro. Hablo de mi experiencia y en base a mi experiencia mucha gente dice, quiero ese Dios que crees, Juan. Me gustas, quiero buscar a ese Dios. Entonces yo creo que eso es lo que abrimos en nuestra casa, el poder hablar de Dios desde nuestra experiencia. ¿Y cuánto te sentís vos más conectado con Dios? No, constante. Yo tengo una relación de hablar y creo que Dios no está solamente en orar o rezar, sino en las actitudes. Sí. Dios está cuando pedís perdón. Dios está cuando abrazás. Dios está cuando te paras en la calle y ayudaste a alguien que está tirado. O sea, ahí está Dios. Entonces creo en Dios en ese tipo de situaciones en la vida. No solamente arrodillarse cinco horas y orar. Sí, yo estoy, y soy igual. Sí, sí, no. En los actos de la vida está Dios. En los frutos de la vida también. Entonces creo en eso, ¿no? En la actitud que uno toma frente a la vida, ahí está Dios. ¿Y cómo sería tu reacción si, por ejemplo, Abril te dice, mira, yo no creo en Dios? ¿Vos serías como más como, bueno, vos crees lo que quieras? ¿O estarías como que, oh? Bueno, si me lo dice un día, como yo le dije a mi papá también. Mira. Él me dio libertad. Él no me dijo, o me amenazó, o me encerró. Yo le digo que el tiempo sea el indicado que Dios le encuentre un día, o tengo esa esperanza, oraré por eso. Pero no le presionaría yo a que, con que de eso te vas al infierno. No, claro. Le daría la libertad de, ok, está bien. Pero yo sé que un día te vas a encontrar con él. Es lo que yo le diría. Mira. Ah, es bueno. Y volviendo a lo de el momento que, ¿tuviste un momento que hiciste como un click que quería ser papá? O sea, lo habíamos hablado brevemente, pero. Sí, un momento que sí. Que él llegó a él como, che, estás sola en la casa. Le digo, no hace falta hacer ruido. Ustedes van a empezar lo mismo, así que no se rían. Algún día le va a pasar. El director dice así. Pero yo creo que hay un momento en la vida, yo tenía 30 y, yo estoy malo con la edad, tenía 32. Y llega un momento después de los 30, ¿vos qué tenés? 26. Ya te va a pasar. Los 32, 33 que decís, algo me falta en la vida. Es una asignatura de la vida. O sea, yo sé que muchos dicen, no quiero ser padre, pero en un momento te va a llegar acá en la cabeza ese pensamiento. Hay una asignatura de mi vida. Me gustaría ver un mini show o poder ser el rol de papá cumplirlo. Entonces dijimos con Walky, de acuerdo, vamos a tener uno. De una. Y desde entonces como que sintieron presión de, ah, tienen que tener más o... Y la gente presiona por el tema, y es un tema muy egoísta. Porque la gente dice, tengan un hermanito para que cuide a Abril. O sea, que quiere que traiga a alguien al mundo para que cuide a Abril. Y no. O sea, no da. El niño tiene que venir a ser un niño, no el cuidador de otro. Lo traemos para que sea sirviente. No da. O muchos que dicen, ay, tenés hijos para que cuando vos seas viejito te cuiden. Y yo, no. No, y sabés que hay mucha gente que uno de las críticas que me dicen es, y cuando ella no esté, ¿qué va a pasar con Abril? Escucha. Si sea Abril o sea otra persona, cuando un padre se va, de cualquier tipo de persona, hay tristeza. Es parte de la vida, la tristeza, el sufrimiento tiene que haber. Es la realidad. Entonces, muchos toman esto como que Abril se va a quedar, no sé, desamparada. Y la realidad es que tenemos una familia muy numerosa. Yo no pienso tampoco en eso, pero muy numerosa. Tenemos gente que nos ama. Tenemos planes de vida. Tenemos ahorros para ella. Uno trabaja en la vida para el bienestar del futuro también. Entonces, trabajamos en eso, gente. Y algo que me encanta que estábamos hablando es, quiero hablar de tu perrito Charlie. Porque yo amo a los perritos. Vos loco es lo que sentís. Bueno, yo siento esa conexión maternal con mi hijito, con Bruno Bruno. Se puso celoso cuando llegué. Se puso celoso. Dijo, ¿otro argentino rubio? Me tiró un mordisco. Pero un mordisco lindo, ¿eh? Y contame cómo fue la decisión, porque ya tenían... Claro, Charlie fue hace dos años que lo consiguieron. ¿Y cómo fue la decisión? Porque es una gran responsabilidad, ¿viste? Yo siempre quise perro. Sí. Y Walky no. Porque Walky después del embarazo quedó, soy alérgica a los perros. Tuvimos que regalar a mi Sofía. La tenemos que dar porque el embarazo no le gustaba. O sea, el olor la... Claro. Entonces, yo batallando desde que nació Abril quería un perro. Yo llevé 10 años diciendo, quiero un perro, quiero un perro. No, no, no. Entonces, bueno, dos años pasó que vamos a Orlando y Walky hizo todo a escondidas. Llamó a un criadero de Goldens y buscó el perro, o sea, el perro perfecto. Viste cuando buscó el perro perfecto y dijo que los papás sean padres, o sea, que los padres sean perros de servicio, que esto es así, que me lo críen, que los amaestren, que era un perro inteligente, un Bolt. Sí, sí, sí. Entonces, nada, cuando volvíamos a casa, Walky se desvió y dijo, ¿dónde nos amó? Y fuimos a buscar a Charlie. ¿Y quién eligió el nombre Charlie? Abril. Por Charlie Brown, el de Snoopy. ¡Ay, no! ¡Me muero de amor! Amo. Amo, amo. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Abril al principio, obviamente, porque ella le tenía pánico a las perros. ¡Ah, no sabía! Sí, no, no, porque mi hermana tiene dos golden altísimos y le daba como, viste, gigante. Pero Charlie le ganó el corazón y Charlie le enseñó a perder el miedo a los perros. Hoy, si no es Charlie, no está bien. O sea, salimos, no está Charlie. Que Charlie venga a dormir conmigo, que se le tira encima. Pero la realidad es que Charlie, lo siento, pero el dios de Charlie soy yo. O sea, es porque yo lo saqué de la jaula. ¿Sabés qué? Estar molesto, estar molesto, porque Bruno es igual con Alex y yo soy la que lo saca a la mañana, el que le da más mimos, el que le da toda la comida rica. Pero ¿quién fue el que lo rescató en la calle? Alex. Sí, viste, él seguramente es el dios de Alex, de Bruno. Sí, sí. Y yo soy el dios de Charlie. Donde estoy va Charlie. Yo quisiera que sea Abril. Sí. Pero bueno, Abril la respeta muchísimo y se da cuenta cuando tiene algún ataque de pánico, ansiedad, tiene bastantes ataques a Abril de eso. Charlie se le pone al lado y le pone el mentoncito en la pierna, como para calmarla. O sea, tiene un instinto muy, con Abril, lindo. Y vos alguna vez, porque yo también he tenido ataques de pánico y me acuerdo que mis papás me vieron por primera vez hace poco y fue como un... Es re loco, porque yo estaba sufriendo y yo en mi mente estaba pensando en ellos. Dije, a alguien le deben tener mucho miedo, porque nunca me vieron así. ¿Y cómo fue tu reacción tal vez la primera vez que la viste así? ¿Cómo, qué herramientas usaste después para ayudar? Bueno, esto es reciente, el sábado fue uno de los primeros. Ah, mirá. El sábado pasado tuvo un ataque... No, no fue tan... Me asusté un poquito, porque... Y lo bueno es que es un problema que está pasando presente. No es que estoy diciendo, ya lo superamos, ¿no? No, es algo que... Creí que el mundo se acaba. Sí, se sienta así. Sí, es bien, se acaba, se acaba, se acaba. Y entonces yo siempre con mis actividades y cosas las saco. Sí. Pero el sábado no pude. Y no la podía sacar. Y la sacaba y volvía. Bien, bien. Y se agarraba acá. Se agarraba. Yo digo, guay. Yo creo cuando uno se agarra los movimientos, se palpa, ya hay un ataque de pánico. Sí. Entonces, nada, tuvimos que presentarnos con psicólogos, un amigo psicólogo. No le tengo miedo o pánico a hablar con un profesional de estas cosas. Porque, obviamente, creo que, obviamente, la oración, el amor, Dios hace la obra. Pero la ayuda profesional es tan importante como... Sí, es como lo que yo digo, o sea, si vos, yo siempre le cuento esto a la gente, cuando vos te lastimás, te fracturás el brazo. Vas al doctor, viste, que te le pone el coso. Y a veces, con los, viste, con yo que tengo ansiedad, TOC y todas estas cosas, está bueno y tenés ayuda extra, que es como el yeso que te ayuda a sanar, viste. Exacto. Sí, sí. El empujoncito. Exacto. Y no, salió, en un día salió, el domingo ya estaba bien, el sábado empezó el domingo y hoy ya está muy bien. Entonces, como que me estoy preparando en esta etapa de mi vida, que es la adolescencia de ella. Claro. Con estas situaciones. Y no es que lo disfruto, pero estoy listo. Qué bueno. I'm ready. I'm ready para asumir este desafío. Y si tengo que hacer alguna otra actividad, lo voy a hacer, porque es algo que disfruto. Cuando alguien disfruta la paternidad, estudia. Sí. Estudia el día a día lo que va a ser. Y nada, es para mí un desafío nuevo eso. No es una carga, una prueba dura, sino que es un desafío. Y vos en la manera que, ¿cómo se dice parenting en español? Criar. Que criás. ¿Sacaste cosas de tu propia familia o fue algo que viste de otras familias? Me viejo, me viejo. Los dos, mi mamá y mi papá. Mi papá es un espadrazo. ¿Sí? Sí, mi papá, chiquito no teníamos plata y él inventaba juguetes con cartón. O sea, era una cosa que la imaginación reflotaba en esa casa. Entonces, mi papá fue un pastor y papá, porque a veces era pastor. ¿Viste? Cuando tenés un padre pastor, te... No, hijo, porque la Biblia dice que tenés que ir. Entonces, a veces le agarraba una taca de pastor y como que trataba de criarnos con una Biblia en mano, pero muchas veces también era papá y nada, era hablar, escucharnos. Escuchar a los hijos es importantísimo. Muchas veces hablamos encima de ellos y... Y no se abren, después puede pasar algo serio y se guardan, guardan por el miedo. No se abren, no se abren y... Inclusive el día... Lo cuento esto, esto te puede dar vistas. El día que mi papá... Yo soy hijo de pastor, adicto a la porno. A la porno de la fe. Y yo de adolescente tenía colecciones. Mi papá no sabía. Y tenía una valija llena de... Un videoclub en Argentina. Sí, 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 ubico. Ubico, ubico, ubico. Cerró. Ajá. Y tiraron todo el container, las películas. Yo voy, me tiraron el container y empecé a sacar todos 30 centímetros. Y la película, garganta profunda. Entonces, adentro. Y le metí en una valija y mi hermanito, el más chiquito, me descubrió la valija. Mi viejo se enteró. Vio, prendió la videocassette, puso play. La videocassette, mira. La videocassette, puso play. Y en la TV, 20 pulgadas, salió ahí. Todo esto, ¿no? Sí, sí. Hizo así. Hago bendita. Y ese día fue que me dijo... O sea, me dijo, me decepcionaste como hijo. ¡Oh! Eso es peor que te griten. Sí. Pero, ¿sabés que yo también... No solo aprendí yo con eso, sino que él aprendió. Porque yo le dije, vos también veías. Y me dijiste que vos también veías. Y yo acá necesito un papá, no un pastor. Claro. Porque él me... Andá a orar, me dice. Entonces, yo necesito un papá, no un pastor. Esto es lo que yo hago. Y si vos querés que yo supere o que deje o... Sé papá, no seas pastor. Entonces, él aprendió también a ser papá y no ser siempre un pastor en la casa. Claro, que es difícil. Y separar el rol. Claro. Entonces, no, esa es una experiencia que obviamente hasta el día de hoy me acuerdo, porque decirte eso, ¿no? Te cambia un poco la perspectiva. Y en la casa, ¿quién es como el... Por ejemplo, Abril quiere salir, ¿no? Y ya es tarde, es de noche. ¿Quién dice que no? ¿Y quién es más flexible? No, papá, el papá es todo así. Mamá la que dice que no, yo soy... Vamos, vamos, dale, película. Sí, una hora más, no pasa nada. Abril es fanática de las películas y... Papi, esta noche... How many movies tonight, papi? Yo digo, four movies. Maratón. No, five. Igual que me dice, no, ninguna que mañana se levanta a las ocho para la escuela. ¿Qué películas le gustan? Corta el mambo. Todo lo que... Lo que pasa es que el problema con las películas de ella es que... Tuve una fiebre de narnia. Ah, mirá. Pero lo que pasó con Narnia es que después ella sigue la historia de Narnia. Y eso desenvolvió también los pánicos. Porque es como que ella entra en la película, la desglosa la película y explica cosas de la película. El león tenía que... como que le saca todo el significado. Mirá. Bueno, ¿sabías, no, que Narnia, el autor, todo está basado como en cosas religiosas? Sí, sí, sí. Yo no lo sabía hasta hace poco. ¿No? Tiene algunas temáticas buenas. Sí. Sí, o Hablan, Jesús. Pero sí, sí, está muy bueno. La verdad que me gusta. Narnia son mis favoritas sagas. ¿Y le mostrás así de tu infancia, tipo, alguna peli? Sí. ¿Como cuál? Y yo querida encogí a los niños. ¡Ay! ¡La tengo que ver! ¿No la viste? No, la tengo que ver. Mis papás, por ejemplo, me mostraron Indiana Jones a mí. Fue como que... Ah, bueno, Indiana es un clásico. Pero vos sabés que no le gusta hablar del futuro porque habla del futuro. Claro. Todo lo que es futuro no puedo mostrar el abril. A mí también me da impresión. Nada. Te entiendo, Abril. Te entiendo. Nada de futuro. No puedo decir futuro, no puedo decir. Cuando vos tengas que no puedo hablar del futuro, Abril, porque sí. Como un trigger, claro. ¿Te pasa igual? Sí. La reentiendo. Hay que hacer un club, Abril, vos y yo. Sí, tremendo. Pero sí, películas de antes, lo más. Lo más. E.T. Oh, yo soy fanática de E.T. Tipo, literal, tengo un buzo. E.T. Mi casa. Mirá, mirá, mirá. Yo tengo esa habilidad, mirá. E.T. Mi casa, teléfono. Bueno, ahora vamos a una sección que tenemos acá en A.M. No importa. Me imita a los manitos. Es consejos. Yo le pregunto a mi audiencia. Sí. Bueno, nosotros no somos expertos, pero por lo que hemos aprendido has vivido muchas cosas. Muchas emociones. Así que nos preguntaron y vamos a darles los consejos. A ver. Y vamos a ver lo que sale. Ok. Eh. Ok, esta es seria. María pregunta. Quiero que mi mamá y mi papá se divorcien. En casa es difícil y mi papá le habla fatal a mi mamá. Chan. Ay, 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 ay. Bueno. Eso es una problemática muy habitual en los niños. Y el pedir quiere que se divorcie. Sí. Bueno, yo creo que los niños hablan. Es difícil un consejo en esta situación, ¿eh? Sí. Porque yo primero que no sé lo que es. Claro. Son los padres divorciados. Pero evidentemente la cosa no da para más en esa casa. Sí, para que un niño lo pueda notar, viste. No para más. Necesita una liberación. Y a veces es mejor eso que estar muchos años juntos y que se maten a palo. Sí, pero yo creo que muchas veces se quedan juntos por, ay, no, por el niño, que después lo vamos a tener que pasar los fines de semana. Y termina al final siendo mucho más sano para el niño. Y vos sabés que los tiempos de separación a veces te hacen entender cosas que a la pareja le hace bien, o sea, o a la expareja esa le hace bien después. Pero creo que una separación, no sé si divorcio ya, pero una separación siempre es importante para resaltar cabeza otra vez, volver a empezar con cada uno, pensar en cada uno mismo. Y bueno, yo creo que es un consejo para los padres que muchas veces sí hay que hacerlo por el bien de los hijos. Sí, también algo podrían probar. Tal vez es couples therapy, pero si ya la ven mal, que ya no hay un... Las terapias, sí. Sí, son buenas las terapias, pero... Pero no son para todos tampoco. Sí. A ver, siguiente consejo. Arrancamos fuerte. Sí, arrancamos fuerte. Arrancamos. Acá alguien puso, Ari puso, ¿cómo la pasás en tu día a día siendo famoso? No es un consejo, te hice una pregunta. Sí, sí, una pregunta. Creo que no me hago la cabeza de que soy un tipo famoso, primero. Aunque, digamos, voy al supermercado de mi casa y me paran tres o cuatro fotos, 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 pero como que siempre traté de sentar cada vez y decir, soy un tipo de familia, soy un... Simple, no quiero estar con un guardaespaldas encima o algo así, entonces tratar de siempre un cable a tierra. Abril me ayudó mucho a eso, hacer un cable a tierra. ¿Cómo te enseñó eso? Por la sencillez que es ella. Despertarse, simplemente, no sé, hacer alguna actividad en el piso, sentarse, jugar con juguetes, hablarme de cosas raras. Hablar de cosas raras a veces, me preguntan cosas raras. O sea, me dice, el patio, ¿por qué el patio del pasto es verde? Y bueno, no lo explico. Pero es como que me trae mucho la tierra, ¿viste? Abajo. Sí. Y nada. Sí, porque en este medio tal vez cuando estás escuchando todo el tiempo, solo más, solo más, lo otro te puede llegar a... Yo estuve un momento que me fui. ¿Sí? Sí, porque cuando viajaba mucho, me perdí los cumpleaños de mi familia, me perdí las fiestas, me perdí a Navidad, porque me invitaban a Año Nuevo. Y llegó un momento que mi familia me dijo, te estás alejando de la familia. Claro. Volve para acá. Te agrandaste. Uno, uno, te agrandaste. Mirá. Te subiste al caballo. Porque yo era como, soy Juan de Montreal. Sí. A mí me tiene que ir a un hotel cinco estrellas. Yo llego a un punto que estaba medio así. Sí. Y nada, tuve que como que parar un poco de viajar y decir, tío en casa, soy un hombre de casa. Bueno, pero qué lindo que escuchaste, porque tal vez la persona dijo, bueno, ahora soy así, el que no le gusta que se vaya, pero lindo que escuchaste. No, no cualquiera. La humildad es clave en el éxito de una persona. Sí. Ser humilde para darse cuenta de que te voy a cambiar. Me encanta. Bueno, esos son todos los consejos y preguntas que tenemos. Ahora vamos a la siguiente. Yo tengo un consejo. ¿Ah? Para pedirte, un consejo. A ver, decime. Ah, viste, se quedó. Ay, no pasó esto, un plato y nuevo. Nunca pasó. A ver, el consejo de Sol, porque yo sé que vos sos muy buena aconsejando. Intento, intento. ¿Qué consejo le das a las chicas, sobre todo a Abril, que está creciendo, en estos cambios hormonales, con el tema del amor? Porque se me está enamorando de un niño. Entonces, ¿cómo es el tema sentimental a la edad de 13, 14, 15? Qué tema, ¿no? ¿Qué? Ay, Dios. Sí, sí, no. Te preparate para una edad interesante, ¿eh? No, lo que diría. Vos no cambies por nadie porque vos sos increíble como sos. Y la realidad es que cada persona tiene gustos diferentes, ¿no? O sea, yo soy Sol y soy alta persona. Mi novio está súper, bueno, mi fianza está súper enamorado de mí. Pero tal vez a Pepito no la traigo, ¿viste? Solo porque a una persona no la traes no significa que a otra persona no, ¿entendés? Siento que hay alguien para todas las personas, ¿viste? Y siento que a esa edad hay mucho que, ay, como a Pepe le gustan las chicas que juegan al fútbol, entonces voy a jugar al fútbol. No. Como cambian, dejarte influenciar. Y no, no hay nada más lindo que ser uno mismo. Y el que no lo ve, bueno, se la pierde. Se pierde la persona maravillosa que sos. ¿Entendés? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y en ese momento sentís que si a Pepito le gustas o no es el fin del mundo. Te prometo que no lo es. Te lo prometo. Te lo voy a guardar para abril. Te digo, te voy a contar la experiencia a mí. En dos años. Hubo un chico que yo le había mandado un papelito diciendo, me gustas, qué sé yo, ¿quieres ser mi novio, hola? Adelante toda la clase. Dijo, no me gustas nada, Sol, que sos fea, bla, 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 bla. Y yo en ese momento sentía, ay, nadie me va a amar nunca. Y ahora quedando comprometida con el amor de mi vida en una relación sana. Así que te digo, en ese momento es humano sentir esas emociones porque es nuevo. Estás pasando por muchas emociones. Pero entendés que te prometo que vas a encontrar a alguien que te va a celebrar tal y como sos. Y sí, no cambies, por fin. Y eso lo voy a mostrar a abril. No, porque yo sé que abril se va a casar. Sí. Yo voy a hacer todo, o sea, mi esfuerzo como padre lo voy a hacer. Sí. Y sé que ella lo va a hacer. Y ella tiene unas cualidades hermosas que va a hacer a alguien muy feliz un día. Así que no tengo ni duda de eso. Este lo guardo para abril. Se lo voy a mandar a los 14 años y se lo voy a mostrar. ¿Cuántos años tiene ahora abril? 11. Claro. Sé que todavía está chiquita. Que no se me enamore ahora. Pero a los 13, 14 puedes sentir alguna mariposa. La puedes sentir. Pues está bien que te vas preparando. Me parece muy bien, ¿eh? Uy, prepárate para los tantos cuando te cierran la puerta. No, el baile de 15 también. Yo no quiero ni pensar en esas cosas. Bueno, para ese episodio vamos a tener que volver después. Bueno, vamos a la siguiente sección que vamos a manifestar. ¿Una vez manifestaste vos? Nunca. Nunca. ¿Manifestar que si como salvemos los camarones de algo así? Manifestar básicamente es, hay esta creencia de que si yo digo algo en el modo presente, va a suceder. Como que le atraes esas buenas vibras y viene a vos. Ok. Es como en la iglesia se dice declarar. Declara. Declara. Claro. Hacés lo que vos sientes. Declara. Entonces, yo te voy a mostrar el ejemplo como yo lo voy a hacer. A ver. Lo vas a pensar y lo vas a hablar como que está pasando ahora. Ok. Ok. Entonces, yo te voy primero. Va. Bueno, quiero contarles que estoy re emocionada de anunciar que estoy en la tercera temporada de Entrelazados en Disney+. Ah, buenísimo. Ya sé. Ok. A ver, Juan, ¿qué querés contar hoy? Bueno, quiero anunciarles a todos que voy a ser papá otra vez. Acá se enteran primero. Y son gemelos. Y muy feliz de poder ser padre y ya abrir con 18 años. Este va a ser un poco imposible, pero bueno. Con 18 años. Y nada, disfrutar de la paternidad en esta linda edad. Y la otra noticia que quería decirles es que voy a hacer mi primera película en Hollywood. Gracias. ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Juntos! Y contame, porque ahora tienes un show con tu familia, ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo? Contanos un poco de ese show. Bueno, esto es como una especie de un volver porque obviamente yo hice shows, pero más en la iglesia. Entonces este va a ser mi primer show a nivel general. Me encanta. Entonces es como si fuera la primera vez. Estoy un poco nervioso. Ya tengo los nervios de ahora. ¿Cuándo es? El 15 de febrero. 15 de febrero. En el Flamingo Tear. 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 Bueno, ya empezaron a comprar boletas la gente. Cada boleta que se va vendiendo se me va subiendo a la bilirrubina. Pero nada, va a ser un lindo show porque es como que poner a Abril en escena. Abril va a estar en escena. ¿Era está emocionada? Sí, a ella le encanta eso. Le encanta. Al menos salir le va a gustar. Y nada, la dinámica con Walkie. Walkie tiene mucho pánico escénico. Lo ha vencido con mis shows. Sí. Pero siempre fue una segunda. Ahora vamos a ser los dos protagonistas de este show. Y nada, es lindo. Estamos practicando. Es como un stand-up. Es una mezcla teatral con stand-up. Me encanta. Es un stand-up con teatro incluido. Actuamos un poquito el día que nos conocimos. Y de repente lo continuamos con stand-up, esa situación. Discutimos en escenarios. Es como una especie de dinámica de parejas. ¿Cómo se llama el título del show? Lo que el matrimonio se llevó. Y era argentino. ¿Cómo pudiste los días hacer este proyecto? Porque la primera vez que se escena como algo... Bueno, aparte de los videos. Yo me estaba negando a presentarme. Sí. Por la pandemia como que me dije que me encerré. Ahora estoy en las redes, activo. Pero bueno, un equipo de producción, una agencia, me motivó a hacerlo. Que dale. Que mirá que te están esperando. Mucha gente que quiere verlos en vivo. Y nada. Fue como una especie de motivación. Y una oportunidad que nada. Si en Flamingo obviamente nos va a ir bien. Lo sabemos. Estoy hablando, declarando. Nos va a ir muy bien. Así me gusta. Quieren hacer gira por todos los Estados Unidos. Quieren ir a Latinoamérica. Pero yo quiero ir despacio. Claro. No quiero alocarme. Porque sacar a la niña. Yo saqué a la niña cuando viajaba antes y me le dio neumonía. Porque no puede viajar tanto si me enferma. Entonces tenemos que ser sabios como a qué país vamos, dónde vamos, cuándo vamos. Sí. Y si algo nuevo van probando, cómo va la cosa. Me encanta. Pero sí, está bueno. Bueno, así que vayan a comprar los tickets. Guau. Está vendiéndome el show. Obvio. Yo voy a estar ahí primera fila. Bueno. Y para cerrar esto, vamos a terminar con dos cosas que nos sentimos agradecidos. Y obviamente, mucha gente que hicimos nuestra salud, nuestra familia. Yo lo que te invito acá es pensar en esas cositas que tal vez los damos. De por hecho, ¿viste? Así como que cuando nos las sacan, recién ahí sabemos valorarlas. Algo chiquito, ¿viste? Tal vez que en el día a día no lo pensamos, ¿no? Así que si querés, yo empiezo. A ver. Yo nunca vengo con nada pensado acá. Sí, yo también. Yo estoy improvisando. Estamos improvisando. Me encanta. A ver. ¿De qué me siento agradecida hoy? Bueno, me siento agradecida porque hoy mis papás vienen y mañana nos vamos de viaje, de viaje de Navidad a un lugar que nunca fui, que se llama Naples. Así que estoy muy emocionada. Me encanta pasar tiempo con ellos. Las fiestas pasadas tuvimos COVID con Alex, entonces lo pasamos solitos. Así que me siento muy agradecida de poder pasar estas fiestas con ellos. Y segunda highlight o cosa que estoy agradecida, amo los juegos de mesa y me siento muy agradecida que mis papás saben que es algo que me hace muy feliz. Y en este viaje en un sol, ya tengo todos los juegos de mesa que te gusten. Así que me parece algo, me siento muy agradecida que quieran compartir algo que a mí me apasiona y me hace tan feliz. Edín, un aplauso. Son detalles, son detalles. Sí. Ok, mis agradecimientos son muy pequeños pero muy grandes. O sea, para poder ser muy pequeños, porque estoy muy agradecido a que Abril ayer volvió a comer purecito. Me encanta. Porque ella para, para por su estómago y todo. Ayer volvió a comer después de casi cuatro semanas que no comía. Siempre que come, agradece. Esos son mis principales agradecimientos. Cada vez que como hago, ¡yes! Es como una fiesta en mi casa. Y feliz. Estoy listo para grabar 20 TikToks. Y la otra agradecida que tengo es que ayer me llegó la Play 5. ¡Amamos! Me llegó la nueva Play 5 y pude instalar de vuelta mis juegos. ¿Cuál fue el primer juego que juegues? Yo juego FIFA. ¿FIFA? Sí. ¿El director juega FIFA o no? No. No, está bien. No es futbolero. También puedo llegar a jugar Up para mi hija, Sonic. Puedo jugar. El muñeco de trapo ese. ¿Cómo se llama? Ah, sí. It's 2. Ese, It's 2. It's 2. It's 2. It's 2. Y a mí me gusta mucho Life of Last of Us. El Last of Us, sí. ¿Viste la serie? ¿Perturbador? No lo vi. ¿Es buena? Yo no la vi en el labio. La única serie que es la mejor del mundo, que no me la quites, es Game of Thrones. Porque es muy larga. Usted, 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 con todos los libros que tenés acá atrás, ¿cómo no vieron Game of Thrones? Yo no puedo creer con todos estos libros que tienen acá atrás. ¿Vos lo viste? Es la mejor serie del mundo. Es la número uno. Así que, entonces, la tarea es, ver Game of Thrones, ¿cómo era la banda que me dijiste? Los hermanos, los... En Montreal. No, no, no. Ah, los Hanson. Los Hanson, eso. Y la mía es Montreal, la ganaba escuchar Montreal. Obviamente. Así que, esa es la tarea. Y con eso, quiero decirte mil gracias por venir. Gracias por compartir tu historia tan linda, tu familia. Vayan a comprar los tickets. ¿Dónde te puede seguir la gente? Juan de Montreal. Y Juan de Montreal es oficial en TikTok, porque inventaron como 40 cuentos. En Montreal era un medio oficial para TikTok. Y en Facebook también estás así. Sí, Juan de Montreal. YouTube, Facebook, todo. Todo normal. Todo es perfecto. Vayan a seguirlo. Gracias. Y con eso les mando un beso enorme. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.